Saludos a apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4687 Superastro Sol para hoy miércoles 8 de noviembre. Supervisa nuestro sorteo de legados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo ganadores atentos. Superastro Sol, su número es 6226, el signo escorpión, verifiquemos, ganadores de Superastro Sol, el número es 6226, el signo escorpión, 6226, signo escorpión, ¿es correcto, señor delegado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.